Nos atiende don Jorge Sierra de ENERSINC, tal vez una de las autoridades que hace el seguimiento con mayor conocimiento del tema energético en el país. Don Jorge, buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días a todos. Don Jorge, ¿hay preocupación por el nivel de los embalses? Sí, Julio. Actualmente el ritmo de caída de los embalses ya es preocupante. Digamos que en una o dos semanas vamos a alcanzar el mínimo histórico que hemos registrado en Colombia. Yo creo que las autoridades... Después de ese mínimo histórico, ¿cuál es el peor escenario que podría enfrentar Colombia? Bueno, el peor escenario es evidentemente un riesgo de racionamiento que ya comienza a aumentar. Actualmente, podría decirse que las térmicas, todas las plantas que respaldan a los embalses ya están a tope. Solo faltan dos o tres plantas por entrar a generar, pero la situación es preocupante. Y pensamos que toca tomar medidas para respaldar a los embalses. Señor Sierra, para que nuestra audiencia comprenda la situación, encontramos que los embalses se amanecen en un 35.7% de su llenado. Esta primera alarma se hizo el 30 de enero en W Radio y en ese entonces los embalses estaban en 58.9%. Han bajado bastante. ¿A qué se debe si, por ejemplo, Lideán ya ha manifestado que comenzó temporada de lluvias? Bueno, la temporada de lluvias realmente no ha sido suficientemente intensa como para recuperar los embalses o producir energía eléctrica. Adicionalmente, por las condiciones del suelo, el agua inicialmente que cae en las primeras lluvias se absorbe y no se alcanza a llenar las cuencas para producir energía eléctrica o embalsar una represa. Bien. Señor Sierra, usted hace un momento dijo que se necesitaba tomar medidas para respaldar los embalses. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué medidas se puede tomar? Bueno, la primera medida es terminar de prender todas las plantas térmicas del sistema para evitar un riesgo mayor de racionamiento. El riesgo de racionamiento siempre está presente en los niños, pero en esta situación de embalses cualquier cosa, por ejemplo, el cierre en la planta de Pagua o cualquier falla en una hidroeléctrica podría dejar sin energía parte del país. Y finalmente, señor Sierra, con estos números con los que amanecemos hoy en embalses y esta alerta que se comienza a hacer sobre un posible racionamiento, ¿habrá impacto en el precio de la energía nuevamente? Sí, es muy probable que haya un impacto en el precio de la energía porque las plantas térmicas que prenderían para respaldar esa condición, que es algo también de mercado, no solo por intervención, sino por el mismo mercado, pueden entrar a generar. Tienen un costo de combustibles y un costo de generación mucho más alto. Y sin duda se tienen que trasladar a usuarios en la tarifa, pero la mayoría de los usuarios está protegido con un precio fijo que se logró hacer desde el año pasado, se han venido contratando las distribuidoras. Don Jorge Sierra, desde Enersink, gracias por atendernos y ahí quedan encendidas las alarmas para usar un término energético de la situación de embalses. Feliz mañana, don Jorge. Muchas gracias, feliz mañana.